¡Suscríbete al canal! Seguramente ustedes vieron o les informaron de la presencia de alrededor de 300 empresarios que fueron encabezados por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, y desde las escalinatas del Ángel de la Independencia, rechazaron que se les trate como a funcionarios públicos, como a senadores o como a diputados, en el efecto de presentar sus declaraciones personales o de sus negocios cuando tengan arreglos, cuando tengan negocios con el gobierno federal o los gobiernos estatales, de obras públicas, de compraventas, etc. Y lograron ese efecto porque el señor presidente de la República, Raúl, recibió el martes pasado por la noche a los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, escuchó sus quejas y les dijo que de acuerdo con sus facultades de la Constitución de la República, daría respuesta a esta molestia empresarial. Fíjate que como termómetro, todo empieza con el que 634 mil firmas hacen una petición formal para detener la corrupción. Los moches, en el caso de los diputados, que por conseguir un presupuesto para determinado municipio o estado, tienen que recibir o recibieron durante décadas ganancias que no correspondían, hace posible que se cree el determinado documento 3D3. Originalmente se hablaba de que en estas leyes 3D3 se hiciera manifiesta la declaración de ingresos, la declaración de bienes y la de intereses. Cuentas bancarias y todo lo que tengan. Los funcionarios y los legisladores. Sin embargo, en el proceso del Senado se incluye a los empresarios. Y entonces viene el escenario de que quienes arriesgan su dinero, crean empleos y hacen posible la proveeduría de estados o de la federación, también tienen que ser expuestos a que manifiesten todo para que en un catálogo a elección de la delincuencia, incluso hay que considerarlo, pues queden a merced de a ver a cuál escogen y en el riesgo que los ponen. Así es. Efectivamente, la Copa Armex encabezada por Gustavo de Hoyos hizo ver que los empresarios que han hecho, pues en algunos casos fortunas o tienen sus capitales con el esfuerzo personal en cada caso, no pueden ser equiparables a los políticos que viven en su mayoría de los presupuestos. Los empresarios efectivamente no viven de los presupuestos, aunque algunos o muchos de ellos sí hacen negocios con el gobierno mediante la realización de obras, compras, ventas, etc. Y entonces dijo este señor Gustavo de Hoyos que en el Senado de la República fue ejercida una especie de venganza contra ellos porque habían encabezado la protesta de los seiscientos y pico de ciudadanos que exigen leyes anticorrupción. El asunto es que no se había visto una manifestación empresarial. La única que recuerdo fue la de 1976, cuando los empresarios de Nuevo León se enfrentaron al entonces presidente Luis Echeverría porque sentían que Luis Echeverría los hostilizaba. Y fue tanta la molestia y el pleito llegó tan lejos que los empresarios sacaron su dinero de este país. Entonces, descapitalizaron de hecho a la república y eso provocó que viniera la devaluación o sucediera la devaluación del 30 de agosto de 1976. Antecedente a eso que tú mencionas, se dio el intento de secuestro de Eugenio Garza Sada y muerto en el mismo tiempo. Y entonces, el licenciado Gustavo Sosaya, en el sepelio en Monterrey, al que va Echeverría, lee un discurso de verdad de una aspereza muy fuerte contra el gobierno. Y luego viene ese abandono, esa salida de capitales. No se pueden estar peleando los gobernadores ni los secretarios de Estado con los que pagan impuestos, con los que cumplen con sus obligaciones fiscales. Una cosa es que se castigue a los evasores, a los que no cumplen con el pago de sus impuestos o a los que andan por ahí lavando dinero y otra cosa es que se proceda contra quienes honestamente trabajan en este país en beneficio de todos, en beneficio de la nación. De ahí que la reunión, como mencionaste, con el presidente Enrique Peña Nieto, que duró de las 8 de la noche a las 10 y media y que encabezó el titular del Consejo Coordinador Empresarial, le expusieron al presidente toda su inconformidad en el articulado como está. De ahí que el presidente Peña haya respondido que de acuerdo a sus facultades, él buscaría la mejor manera de darle una solución a esa situación. Entonces, si el señor presidente ya recibió a la cúpula empresarial, fundamentalmente la del Consejo Coordinador Empresarial, quiere decir que hay visos de solución. No creo que vaya el señor presidente a negarse a promover la ley que ya está aprobada por la Cámara de Diputados y en el Senado, pero seguramente le pueden hacer modificaciones. Modificaciones, claro. De tal manera que los empresarios no reciban el mismo trato que se les da o que tantísima gente quiere que se vigile a diputados, a senadores y a funcionarios públicos en el manejo de los recursos nacionales. Porque ¿qué se busca con todo esto, Raúl? Pues acabar con la corrupción, acabar con la impunidad que tanto afecta a este país y que nos ha colocado a México como una de las naciones más corruptas del universo. Y bueno, lo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es otra cosa, porque ya vemos cuántos problemas le sigue causando a México esta organización, no solamente en la capital de la República, sino como lo vemos en Oaxaca, donde ya hubo nueve muertos, donde ha estado cerrada una de las principales carreteras de Oaxaca y no es posible transportar en estos momentos ni alimentos, ni agua, ni combustibles. Por una razón, Raúl, porque este problema no ha sido atacado a tiempo. Se le ha dejado correr, se le ha dejado crecer y ahora no hay manera de cómo resolverlo, pues como todos quisiéramos. Efectivamente, la tarde del pasado miércoles, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió por la tarde a la CENTE, a los representantes de la CENTE, para el diálogo político. No estuvo ahí el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, porque el tema no era la reforma educativa. Es esta parte de lo que en este diálogo político se buscará como solución a detener la violencia, porque no solamente es el vandalismo, el saqueo, todo lo que ha generado esto, y lo sabemos y lo vemos en un clímax en Oaxaca, sino que ahí en Oaxaca uno de los empresarios precisamente de la Coparmex pidió que se declarara desastre comercial todo lo que se han robado de cadenas de tiendas, de tiendas de conveniencia, zapaterías. Bueno, aquello es un saqueo. Saqueos, saqueos. Que si cambias nada más las escenas y en el crawl de la nota pones Venezuela o pones Oaxaca, son efectivamente lo mismo. Bueno, y entonces la gente de Oaxaca, los empresarios, ya exigen, ya claman al Señor, porque esto se acaba, porque aparte de los saqueos y de las quemas de negocios, están generando un descontento general en los cuales participan a veces obreros, a veces campesinos, a veces encapuchados, que ya se involucraron, ya se enredaron con estos manifestantes de la sección 22 principalmente de Oaxaca. Sobre todo porque la reaparición de encapuchados la tuvimos en el Distrito Federal la semana pasada en Insurgentes. Entonces, ¿cuál es el objeto? Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver la ciudadanía? ¿Con que le destrocen un parabús, quemen un autobús de pasajeros? ¿Qué la población tiene responsabilidad sobre lo que pretenden, buscan o según ellos, entre comillas, defienden? Es la táctica de generar terrorismo urbano, Raúl, para que las autoridades les hagan caso. Pero a ver, se van a sentar o ya se sentaron para dialogar, pero las autoridades de gobernación y de educación no quieren tocar el tema de la reforma educativa. Y los de la CENTE exigen que se derogue esa reforma. La ley de educación, que fue aprobada junto con otras 13 leyes, ha sido reconocida como positiva lo más reciente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, y varios gobiernos de distintos países la califican de positiva. Pues ahí tenemos bloqueos de presuntos profesores, quemazones, saqueos, bloqueos en Insurgentes de encapuchados. Trasquilaciones de maestros. Esos que se encapuchan, ¿quiénes son? ¿Por qué no les quitan las capuchas para saber por lo menos quiénes son los que andan causando tanto desorden a los capitalinos y no sabemos quiénes son porque están encapuchados? ¿Cómo portan armas como si trajeran una pluma o un palo? Y bueno, los empresarios, como decíamos, también hacen sus manifestaciones y no se trata de defenderlos, pero vean qué distinto se comportaron ellos de plantarse en la escalinata del ángel de la independencia, protestar por una reforma o por una ley, la ley 3 de 3 en la que no están de acuerdo, que hayan dialogado con el propio presidente de la república, pero han sido de una manera civilizada, no haciendo quemazones, no quemando autobuses, no secuestrando a policías. Y hasta dos compañeros de aquí de TV Azteca nos plagiaron allá en Oaxaca qué culpa tienen los comunicadores de estos eventos. Los comunicadores estamos y están trabajando para informar al público, no son copartícipes de intereses como los de ellos. No se puede atentar contra el mensajero, es decir, los periodistas somos el medio precisamente entre el suceso y la opinión pública y aquí lo que ocurrió con un editor y un compañero camarógrafo, a cambio de su libertad, que dieran 15 minutos del noticiero estelar, la posición de TV Azteca fue acertada y reconocida por otros medios de que TV Azteca no va a ceder a peticiones de delincuentes. Pues ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, ojalá que esto termine pronto y de todas maneras le estaremos informando a ustedes de cuánto suceda en los próximos días. Muchas gracias, muy buenos días. Nos vemos entre reporteros la próxima semana. Gracias. ¡Gracias!